Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Vizcatonic y el tema de hoy es una triste noticia. A primeras horas de este lunes se confirmó la muerte del actor Dustin Diamond, mundialmente conocido por interpretar al adorable personaje Screech en la serie de NBC, Salvados por la Campana. La noticia fue confirmada por un representante del actor a TMZ, que indicó que su deceso se produjo durante la mañana de este primero de febrero en compañía de su novia. Hace algunos días se supo que Diamond estaba batallando contra un agresivo cáncer de pulmón en etapa 4, que fue diagnosticado a principios de enero y que se encontraba en pleno periodo de quimioterapias. Entre otras cosas, el recordado Samuel Screech Powers también estaba aprendiendo a tocar canciones de sus bandas preferidas en el bajo, jugando videojuegos y produciendo contenido para sus seguidores en las redes sociales. Desde entonces, su condición había empeorado, sobre todo la semana pasada cuando lo desconectaron del respirador mecánico y fue sometido a tratamiento paliativo. Descanse en paz, Dustin Diamond. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.